Yo soy Jorge Barrachina, trabajo para ESRI España en un puesto un poco nuevo que se llama DevRel, Developer Relations, y lo que me encargo es de tratar que la gente conozca nuestra tecnología y que sobre todo saque todo el partido posible de ella. ¿Qué problemática me encuentro? Como muchos habéis trabajado... ¿Sois informáticos o esto? ¿O alguno viene de carreras tipo cartografía, geografía, geodesia? ¿Hay alguien que venga de la carrera? La problemática que veo yo después de trabajar un año aquí es que el problema es que los giseros muchas veces tienen mucha parte de producción cartográfica, mucha aplicación, pero a la hora de programar les cuesta un huevo. Porque además muchas veces en las carreras no les dan ni una asignatura de programación, aunque sea cualquier lenguaje, da igual, y eso es un problema para alguien que intenta que la gente desarrolle. Y por el otro lado, que supongo que seréis el resto, pero veo que muchos ya lo conocéis, el problema que hay es que el mundo gisero se conoce muy superficialmente, se queda mucho en la parte del mapa. Y precisamente una de las cosas más bonitas que tiene esta profesión, que es lo que trataré de transmitiros, aunque ya conocéis mucho, es que es interdisciplinar. Es decir, hay mucha gente con muchos campos de conocimiento distinto y creo que es importante. El repo que estáis viendo, que es público, si queréis, si tenéis ordenador y queréis ir siguiéndolo, también, más que nada porque va a ser un poco... Os cuento, este es un experimento para mí en el sentido de he pensado una presentación distinta en la que trataba de transmitir todo y hacer una documentación directamente, en vez de hacer las típicas slides con los gatitos y con su historia, pues he preferido hacer un markdown bastante tocho e ir comentando cierto tipo de cosas. Lo que os digo, si ya conocéis ciertos conceptos, lo mismo os aburrís, estáis a tiempo de coger otra charla también, o sea, no quiero engañar a nadie, pero bueno, vamos a ver qué tal va. Bueno, para los que no lo sepáis, que ya lo sabéis la mayoría, los sistemas de información geográfica se nutren de muchas, muchas disciplinas, pero tienen un componente común, que al final todo evento o toda cosa o todo objeto tiene una componente espacial, que es lo interesante de esto. Entonces, aplicaciones GIS, que es lo que muchos desarrolladores no ven porque se quedan en lo que es una visualización, un visor de un mapa, pues tiene tropecientas mil. De hecho, hay un artículo muy chulo que lo tenéis aquí linkado, que son más de mil aplicaciones categorizadas por sectores, y con ejemplos de uso de lo que son los sistemas de información geográfica. Básicamente, para la gente que no lo conozca, esto es como si fuera un Photoshop, con capas. ¿Qué tienen en común esas capas? Que esas capas tienen que ir georreferenciadas correctamente. Porque el problema es que muchas veces en los mapas, el problema es que la gente ni se plantea qué tipo de proyección o qué tipo de sistema de referencia está utilizando. Incluso el mismo sistema de referencia varía en función del área específica que quieres hacer análisis. ¿Vale? Hay aparte formatos distintos. ¡Ay! Que le he dado sin querer a él. ¿Vale? Esto es simplemente el mismo esquema que hemos visto, pero vais a ver que aquí, en el repo para los que lo estáis viendo, tenemos también distintos formatos que tienen unas características especiales. Muchas veces también, luego lo veremos, pero el tema de tratar la parte de imagen, la gente se queda con solo la parte del tiling. Y hay una parte bastante interesante desde el punto de vista de ingeniería de cómo se trata toda esa información, qué estructura tiene, dependiendo del tipo que tiene y cómo se trata esa información. ¿Vale? Vamos entonces a la parte más básica que supongo que ya os conocéis muchos, pero es, lo primero de todo es cómo georreferenciamos cómo funciona todo esto. Evidentemente, de la escuela de chiquititos no sabemos las típicas chorraditas del meridiano, el ecuador, los polos y cosas así. ¿Vale? Pero fijaros, yo no vengo del mundo GIS, yo soy un ingeniero de sistemas y ahora estoy trabajando en el sector GIS y tengo que ir aprendiendo sobre la marcha, muchos de los términos. ¿Vale? Y estas cosas para mí fueron como un descubrimiento, un aja. Ah, o sea, que esto funciona así. No tengo ni idea. Entonces, para que nos hagamos una idea, esto lo voy a poner un poquillo más pequeñito porque si no, no lo... Vamos a ver. ¿Vale? Planeta Tierra. Planeta Tierra, ya sabéis que es una masa que generalmente se llama un geoide. ¿Vale? Evidentemente, no es una esfera, está achatada por los polos, se parecería más a lo que es una elipse y luego lo que se hace es una formulación matemática que es lo que se llama el elipsoide. ¿Vale? que intentar hacer todo el perímetro de esa elipse. ¿Vale? A partir de ahí, entre el elipsoide y lo que vamos a llamar datum, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Es como se componen los distintos sistemas de referencia. Una cosa, por ejemplo, que yo no sabía y que supongo que ya sabréis todos. hay sistemas de referencia global pero hay acotados también a España. Por ejemplo, en España el sistema oficial de referencia es el ETRS 89. La península. Porque luego tenemos otro que es el Rescan 95 que es para la parte de Canarias. Y diréis, ¿y por qué tenemos dos sistemas de referencia para países? O sea, para un país. Pues básicamente es porque la tierra también conocéis que tenemos placas tectónicas, ¿no? Y las placas tectónicas se mueven. Hay un desplazamiento cortito pero cada año se mueve. Con lo cual estamos pasando de una masa que no es esférica, que tenemos que formularla de una determinada manera, que encima se mueve y que encima tiene ciertos desplazamientos y tenemos también, dependiendo del volumen y de la masa que tengamos, el campo gravitatorio que también afecta. Porque al final cuando queremos poner algo en un plano, en un mapa, no solo es la parte horizontal, es la parte también de elevación con respecto al nivel del mar. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, si veis este que pone que es el ajuste del ED50, ese era el sistema de referencia antiguo con el elipsoide en el que se basaba anteriormente en España. ¿Vale? Pero esto se cambió creo que fue en el 2007, creo que fue cuando se cambió por el consejo superior de geógrafos. ¿Vale? Y el problema que hay aquí es que evidentemente cuando tú utilizas un sistema de referencia que no se ajusta y haces un... Imaginaros que vais a hacer un análisis a escala global, ¿vale? Pero estáis utilizando precisamente un sistema de referencia local. Pues vais a tener desplazamientos. ¿Qué significa ese desplazamiento o esa falta de ajuste? Porque al final toda medición es relativa a algo. ¿Vale? Pues aplicaciones, por ejemplo, la mítica, Catastro, ¿vale? O explotación de suelo al grado. Vosotros tenéis una serie de subvenciones por un terreno, ¿vale? Y si ese terreno está mal cartografiado, a lo mejor esa producción o ese importe que os den de la subvención estáis perdiendo pasta. No significa que lo tengáis que hacer vosotros, ya se encarga el ministerio de que eso esté bien ajustado y de hecho se utiliza también luego otra cosa que veremos que son las ortofotos, ¿vale? Precisamente para si es un suelo de producción agrícola que realmente se esté produciendo. Ayer, fijaros, en las birras me comentaron una anécdota muy cachonda cerca de Santiago que había una nave industrial y había la habían cubierto toda de vinilo con la parte de los árboles totalmente proyectada como cuando veis en los partidos de fútbol el anuncio proyectado de cómo se ve la cámara pues exactamente igual para hacer la trampa o sea que hay veces que yo flipo con la gente pero bueno vale, entonces lo que os decía ¿por qué es importante el sistema de referencia? Al final nos vamos a mover con dos cosas con el sistema de referencia y con otra cosa que son ya los sistemas de coordenadas y luego ya definiremos entre horizontal y vertical la parte la parte del datum esta de aquí ¿vale? viene especificada en todos los sistemas de referencia ¿vale? pero para que veáis y os hagáis una idea de lo que os decía antes del ajuste ¿vale? aquí tenéis un documento en el que si escrolegamos un poquillo vais a ver aquí datums y ciertos tipos de ajustes que se tienen que hacer con respecto a los sistemas de referencia pero un poquito más abajo a ver si lo puedo pillar ¿veis? empiezan a coger zonas específicas ¿vale? y eso porque vuelvo a decir en España es hay que cumplir una serie de leyes de lo que es el territorio de gestión del territorio ¿vale? entonces cuanto más te ajustes menos error habrá y menos problemas tendrás ¿vale? esto es lo que os he comentado antes del del ETR S89 y el Rescan ¿vale? y diréis ¿y por qué se cambia del ipsoide? aparte por el tema de desplazamientos y de las diferencias que hay pues una de las ventajas que tiene el nuevo es que es compatible ¿vale? y ahora diremos el por qué es compatible con un sistema que es el global que conoceréis o que habréis visto en programas de producción cartográfica ¿vale? que es el WGS84 ¿eso qué significa? el que es compatible ¿vale? primero el sistema GPS que todo el mundo conoce pero lo que no sé si todo el mundo conoce que es un sistema cedido por el gobierno estadounidense por el departamento de defensa o sea es cedido entre comillas el día que quieran cerrar el grifo lo cierran pero nosotros ya tenemos también el nuestro ¿vale? que es el sistema Galileo ¿vale? de posicionamiento global esto lo que os decía que es compatible o incompatible es básicamente que se conocen las diferencias realmente para ajustar un sistema contra otro ¿vale? y son fácilmente trasladables con lo cual ya no tenemos que hacer tampoco mucha matemática con esto ¿vale? aquí empiezan a venir los problemas cuando tenemos que hacer este tipo de adaptaciones ¿no? de yo tengo al final que hacer un análisis en el que tengo distintas fuentes de datos que a lo mejor están en distintos sistemas de referencia o en distintas proyecciones que ahora veremos y empezamos con las nomenclaturas y empezamos con a ver a ver quién es el que es el más listo y el que prevalecen los identificadores ¿vale? esto es un organismo que es European Petrol no sé qué historias ¿vale? que son unos de los que especifican todas las referencias de los sistemas de referencia todos los identificadores únicos pero luego también tenéis lo que se llaman el well-known ID y well-known text ¿vale? que básicamente si hacéis simplemente para que lo para que lo veáis ¿vale? aquí podéis buscar cualquier referencia a cualquier cualquier referencia a cualquier identificador conocido que en todos los programas de producción cartográfica os vais a encontrar o esta referencia en el caso de mi compañía hay veces que tenemos incluso una numeración distinta pero aquí también la podéis comprobar y es que sigue cambiando y siguen saliendo nuevos sistemas de referencia con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los estudios ¿vale? y esto para que veáis un poco lo que es pero vamos es exactamente lo mismo ¿vale? que es lo que lo que decíamos aquí bueno esto es un poco el resumen de todas las que hay y fijaros que aquí aparece el nombre de mi compañía pero porque precisamente hay ciertos hay ciertas numeraciones que tiene que hacer una traslación ¿vale? bueno no una traslación sino que directamente por todos los sistemas de referencia que soporta para si hay uno que cambia o cambia por lo que sea pues tiene que mantener ese mapeo ¿vale? vale pues entonces aquí empezamos ya a vislumbrar un poco ya lo que nos vamos a ir encontrando ¿vale? ya tenemos el sistema de referencia este el que se suele el que os he hablado hasta ahora es lo que se llama el geodésico ¿vale? pero luego hay un proyectado ¿vale? y empezamos a hablar de proyecciones que es lo que a la mayoría de los desarrolladores cuando empiezan con el GIS es cuando tienen este tipo de problemas porque el problema es el siguiente partimos de una esfera ¿vale? y eso hay que proyectarlo en un plano de tres dimensiones pasamos a dos dimensiones entonces ¿cuál es el problema? que no nos vale cualquier proyección porque hay una regla máxima que es que cuando tú intentas aparte de que físicamente es imposible mantenerlo ¿vale? vas a tener cierto tipo de distorsión y ese tipo de distorsión dependerá del tipo de proyección que hagas ¿vale? ¿a qué estamos acostumbrados? a Google Maps ¿no? Google Maps fue el que popularizó digamos el uso de los mapas en los dispositivos y es lo que conoce y lo que usa la gente habitualmente inicialmente no utilizaban una proyección que se llama Web Mercator ¿vale? y ahora os explico el porqué de eso pero luego hasta hace poco sí que se utilizaba todavía la Web Mercator la Web Mercator es coger una esfera ponerle un cilindro y empezar a tirar puntos ¿vale? y es como si hicierais cogierais el cilindro y lo abriérais y se quedara como un plano ¿vale? entonces ¿qué es lo que vas a hacer? con los meridianos y con las latitudes lo que vais a dar al final es tener zonas y vais a tener usos ¿vale? está dividido en 60 6 sí 360 grados cada 6 grados ¿vale? tenéis una determinada zona y luego tenéis lo que es en horizontal ¿vale? eso es lo que luego se conoce como UTM pero UTM en vez de hacer la proyección del cilindro en vertical se hace en horizontal ¿vale? y ahora esto que os estoy contando que es un montón de verborrea ¿vale? simplemente lo que quiero que veáis también lo tenía por aquí a ver aquí lo que queríais que vierais muchas veces encontráis información en internet pero a mí me gusta buscar lo que es la fuente original ¿vale? y el por qué ¿vale? ¿por qué Google Maps utilizó Webmercator? ¿vale? o sea es una proyección que por si no lo sabéis el problema que tiene es que distorsiona y altera el área habréis visto seguramente el típico ejemplo de que lo que llaman Greenland ahí cerca de Canadá parece del mismo tamaño que África y luego en realidad no tiene ese área ¿vale? entonces ¿por qué os digo que es importante lo de las proyecciones? porque hay que dependiendo del tipo de estudio que hagáis lo que tenéis que preservar es o dirección o área ¿vale? hay cuatro parámetros dirección área ¿cuál era la otra? cuatro ya digo que yo estoy aprendiendo todavía y me estoy me estoy poniendo esto es ¿vale? forma eso es y distancia ¿vale? la Mercator ¿quién era? Mercator ¿quién era? era un tipo que se inventó una proyección para la navegación ¿vale? y lo que pretendía es que los barcos casi todo para navegar fueran en línea recta ¿qué tiene que ver con Google Maps esto? que se preservan ángulos también entonces cuando tú utilizas con tu dispositivo GPS y tienes tu brújula para orientarte para las direcciones es una proyección muy adecuada ¿vale? aparte también de que al estar precisamente configurada como es lo que os he puesto para el tema de lo que es el tiling que ahora veremos dentro de lo de las imágenes que es ¿vale? pues viene bastante más fácil y requiere unas operaciones matemáticas que no son tan computacionalmente costosas como otras ¿vale? vale porque veáis un poquillo temas de demos aquí hay una una demo justo la de abajo ahora vuelvo para atrás esto viene un poco de lo que del background que venía yo de frontend ¿vale? que es creo también importante que entendáis ¿qué pasa? históricamente ¿qué pasaba con los sistemas de información geográfica y con toda la parte de computación? ¿vale? pues que casi todo se hacía en el servidor ¿vale? si habéis hecho temas de frontend sabréis que ahora tenemos cosas como web assembly tenemos webgl acceso directamente a la gpu ¿vale? con lo cual lo que podemos es descargar de cierto tipo de operaciones de operaciones al servidor y hacerlas en el cliente ¿vale? en nuestro caso en la API de ArcGIS podemos utilizar lo que se llama el motor de proyecciones en el cliente ¿lo podemos utilizar con todas las proyecciones? no con todas ¿vale? pero para que veáis simplemente cambiando cualquier proyección lo que tarda en cliente y luego dentro de un ratito se cambiará al servidor ¿vale? entonces esto es importante porque ahora sí que tenemos dispositivos que son capaces de empezar a hacer cosas directamente con la gráfica ¿vale? y esto es una de las cosas importantes porque al final vamos a estar jugando con dos cosas vamos a estar jugando con proyecciones y vamos a estar jugando con lo que a lo mejor sí que estáis más habitualmente acostumbrados por el tema de hacer mapas con operaciones geométricas ¿vale? con un motor de geometrías ¿vale? simplemente porque veáis también que no sé si ¿habéis trabajado con muchas proyecciones distintas? ¿la gente que trabajáis habitualmente con GIS? ¿sí? ¿algún caso particular que pudieras contarnos? el secreto me tienes que matar si me lo cuentas yo soy el desarrollador los lo hacen los los ingenieros más que nosotros y nos ha tocado y utilizar la rejilla para para hacer las transformaciones ¿vale? pero aquí a nivel nacional o sea con la con la NT2 la que la que proporcionan y luego pasar de 10 metros hacia los 89 eso es vale 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 pues nada a ver simplemente tenéis aquí en linkado también otro ejemplo en el que podéis jugar con cada una de esas proyecciones y veréis que el mapa cambia radicalmente luego también está la típica historia de la conspiranoia de que se hicieron los mapas así para poner a Europa en el centro y todo lo que fuera del sur era chungo y bueno sí muchas cosas de estas pero vale entonces fijaros que al final hay distintas proyecciones pero por lo general como la mayoría de la gente lo que está acostumbrada es utilizar mapas para temas de navegación ¿vale? por eso no vemos tan frecuentemente otro tipo de proyecciones ¿vale? pero sí que son importantes por lo que os decía antes si lo que hay que preservar es el área y estáis trabajando con cultivo con otro tipo de temas en el que el área es crítico y que cada metro que ganes es importante pues es importante tenerlo en cuenta ¿vale? luego os he dejado también la típica lista de proyecciones en la Wikipedia para que veáis un poco dependiendo de ese tipo de proyecciones en qué usos qué casos de uso qué escenarios ¿vale? bueno vamos ahora con lo que son los datos ya tenemos la georreferenciación ya tenemos un poco las bases de cómo tratar correctamente la información dependiendo del área de estudio que tengamos ¿vale? pues nos vamos a encontrar la parte de de imágenes ¿vale? que generalmente se le llama raster pero a mí no me gusta he puesto imagery en vez de raster porque raster también para la gente que venga es de gaming y cosas así ¿vale? solo es la parte de bitmap ¿vale? pero es que dentro de la estructura que vamos a trabajar de imágenes satelitales muchas veces hay otra información y hay una serie de estructuras por en medio por eso no he querido llamarlo raster directamente ¿vale? aunque os lo vais a encontrar con frecuencia ¿vale? luego está el tipo vectorial y el tipo tabular ¿qué diferencias hay? ¿por qué tenemos distintos formatos? pues precisamente porque la información que van a contener es distinta una información que venga de un remote sensing ¿vale? ya bien sea de un satélite o bien un lidar o cualquier otro sitio aéreo tiene otro tipo de información que son las bandas ¿vale? o sea tienen una serie de sensores los aparatos ahora lo veremos más en detalle pero tienen unos unos sensores que son capaces de captar espectro visible e invisible ¿vale? es decir dentro del espectro que veis ¿vale? tenéis del rojo del rojo hasta el ultravioleta por un lado y el otro ¿vale? ¿qué significa eso? ¿por qué esa frecuencia y esa señal es importante? porque puede servir para estudios como por ejemplo los índices de vegetación ¿vale? con un tema de reflectancia ¿vale? un fenómeno físico que lo que te permite es precisamente por esas longitudes de ondas se resalta en esa imagen una historia que tú no verías directamente con una imagen a color natural ¿vale? entonces dentro de las imágenes he querido también poner este pequeño esquema simplemente para que sepáis que al final hay todo un procesamiento y que dependiendo del análisis que queráis hacer si es más científico y tenéis que trabajar con los datos en bruto o si realmente ya es algo específico y ya tenéis que hacer un pretratamiento de las bandas pues vais a encontrar cosas distintas entonces partemos de la imagen esto si habéis trabajado también con imagen satelital sabéis que es una barbaridad de información y de almacenamiento y de cómo hay que procesar eso ¿vale? luego evidentemente dependiendo del del sensor que recoja esa información ¿vale? cuando pasa el satélite muchas veces lo que hace es como sacar dos fotos en un determinado tiempo ¿vale? la saca como imaginaos que pasa el satélite por aquí saca una foto aquí una foto aquí ¿vale? y luego es capaz precisamente de jugando con la imagen rectificarla ¿vale? que es lo que muchas veces conocemos como las ortofotos es decir vosotros veis las fotos bien ¿vale? no las veis anguladas no las veis con un ¿vale? precisamente ese es el proceso de la rectificación ¿vale? pero luego aparte de esto también y por eso os decía antes lo de la imagen hay lo que se llaman los mosaicos ¿vale? y eso ya son realmente estructuras de información dentro de un conjunto de datos y de los datasets que tenéis esto que veis de DataCube se utiliza en la parte de análisis científico por ejemplo calidad del agua ¿vale? de los océanos y tal pues hay un montón de información y a lo mejor toda esa información lo que no puedes hacer es empezar a descargarte imágenes en local y empezar a hacer las cosas en local sino que tienen que hacer un tratamiento luego veremos lo que son las raster functions que vais a ver el por qué tiene un impacto luego realmente en cómo se trata esa información y cómo se trata ¿vale? y por último esto es lo que conoce la mayoría de la gente que es el Tiling ¿vale? que es la parte más básica ¿vale? que al final lo único que hay cualquier mapa que veáis realmente va a tener prácticamente si es un mapper raster o sea es decir tiene información de bitmap lo que se está bajando es una cuadrícula dependiendo del nivel de zoom a 256 píxeles ¿vale? o a 128 dependiendo pero lo normal es a 256 píxeles ¿vale? ¿y por qué se hace eso? porque lo que si os fijáis y por ejemplo en el mapa en la vista general en el zoom que esté lo más arriba posible tenemos que hacer toda una cuadrícula de todo el mundo y luego a nivel de detalle tenemos que ir parcelando lo que se llaman las teselas tenemos que irlo parcelando pues el throughput de lo que le estás mandando al navegador podría ser una auténtica burrada ¿vale? entonces esto es un mecanismo que aparte porque los navegadores tienen un sistema de cacheo el propio protocolo HTTP tiene un sistema de cacheo lo que te permite es que una vez descargada esa imagen por mucho que hagas tú un par atrás ya la tienes cacheada no necesitas tirar ¿vale? a ver vale también dependiendo de la fuente vais a encontrar distintos tipos de imágenes ¿vale? y estas por ejemplo de lo que hemos hablado por ejemplo hay la científica sería lo de los cubos de datos ¿vale? la parte de LIDAR son no sé si habéis trabajado alguna vez con nubes de puntos ¿vale? eso lo habéis visto alguna vez eso es precisamente se utiliza en elevación porque también tienes como los UAVs o drones incluso ¿vale? que son capaces de navegar mucho más cerca y te pueden dar todavía una precisión mucho más exacta de la elevación de algo lo que sí que quiero que veáis es esto por ejemplo que en Holanda tienen una cantidad de información de nubes de puntos de todo el de todo el país ¿vale? y simplemente esto es una una animación de todos los nubes de puntos en una zona concreta ¿vale? no lo puedo poner a pantalla completa pero vais a empezar a verlo bueno como veis sí que se percibe mucha más luego en la densidad que tengáis del punto ¿vale? lo podéis ir tratando de hecho luego a partir de las nubes de puntos también se pueden hacer lo que se llaman las mallas o los meshes ¿vale? para dar ya una impresión totalmente realista de una determinada zona ¿vale? entonces lo que sí es para que veáis que esto no es simplemente el típico vídeo de mira como mola no se puede hacer nada se puede hacer en el navegador ya ¿vale? y se puede tratar esa información en el navegador esto es un proyecto de mis compañeros de la parte de producto en el que se modela en este caso es la ciudad de Valencia ¿vale? voy a poner esto un poquillo más arriba a ver si podemos poner para que veáis bueno esto es la parte del lidar que veáis si veis también tenéis distintos veis que hay distintas variaciones de color veis lo del tema de la elevación que os comentaba ¿dónde están las partes rojas? las que supuestamente están un poquito más altas ¿no? y luego tienes varios puntos y esto lo puedes tocar tú directamente desde el navegador ¿vale? ¿por qué es interesante esto? porque siempre hemos estado acostumbrados a consumir mapas en 2D pero ahora tenemos la posibilidad de tratar directamente los mapas ya en tres dimensiones con lo cual lo que os contaba por ejemplo de Google Maps hace poco lo que hicieron es directamente como ya pueden tirar de WebGL si vosotros cogéis en Google Maps y hacéis zoom para atrás para atrás para atrás tenéis una esfera y de hecho lo promocionaron como en plan ya Groenlandia no es igual que África ¿vale? esto luego es también muy interesante ya no sólo por el tema de el aspecto que tenga ¿vale? sino porque fijaros otra de las cosas que os decía de la elevación toda la parte que se llama en GIS utilities ¿vale? que son las redes de canalización de aguas electricidad etc ¿vale? y ahora otra cosa que es importante y que hay que cumplir por ley no sé exactamente cuándo o si ya está en vigor pero conocéis lo que es el BIM es Build Information Model supuestamente ahora todos los edificios por lo menos entiendo que son los de los públicos ¿vale? sí que tienen toda una serie de descripción ya imaginaros como el catastro no sólo la vista del plano sino ya tienes cuatro sillas en esta habitación tienes tal tienes no sé cuánto y todo eso generalmente la gente que trabaja con arquitectura utiliza Revit no sé si lo conocéis alguno programa ¿vale? pues eso es lo que sirve es para hacer modelización es como una toca ya pero con esteroids y ya con historias de escenas fotorrealistas ¿vale? e incluso se utilizan ya los videojuegos ¿vale? se utilizan los Unreal o joder ¿cómo se llama el otro que es? me sale Udemy no es Udemy Unity ¿vale? se está utilizando esto precisamente porque ya puedes tener un aspecto prácticamente exacto a como lo vas a ver físicamente ¿vale? esto es también simplemente ilustrativo para que veáis otra demo que os quiero poner aquí de lo que os decía de lo del satélite ¿vale? y de cómo se componen las imágenes ¿vale? yo puedo poner aquí puedo hacer simplemente voy a alejarme un poco y voy a hacer un área ¿vale? desde aquí puedes empezar a descargar imágenes de distinta resolución de uno de los satélites que ya llevamos bueno de las series de satélites que llevan mucho tiempo de observación a nivel mundial que es Landsat aunque la iniciativa europea que tenemos Sentinel 2 tiene mejor precisión que Landsat ¿vale? y lo que puedes hacer es también esto es importante no solo la fotografía en el momento son las series temporales de esas imágenes ¿por qué es importante eso? también porque puedes ver la evolución y puedes hacer incluso los modelos de predicción que se hacen muchas veces vienen utilizando las series temporales y aquí es crítico lo que os contaba de las estructuras de cómo se almacena esa información y cómo se consume esa información ¿vale? satelital entonces nada simplemente para que veáis no sé cómo llegará esto de rápido aquí pero si vemos que se queda cuajate vale esto está hecho con FreeJS que no sé si conocéis si habéis hecho temas con con WebGL es una extracción un poquito es una extracción un poquito más más fácil para o sea si WebGL o OpenGL programarlo si lo hacéis a pelo es súper potente pero es un puto infierno ¿vale? porque tienes que ir a a grano fino y tienes además que cambiar tu forma de pensar porque la GPU funciona en paralelo siempre tenemos el rollo de pensar en secuencial y la GPU lo bueno que tiene es que tiene un montón de cores chiquititos que lo que no tienen son estado o sea si los programas vienen y sabes hacer una operación y dividirla en paralelo te lo hace del tirón ¿vale? por eso luego casi todo lo que se hace que veáis en la web que tiene un rendimiento alucinante generalmente es porque se está tocando la gráfica y se está utilizando la gráfica para eso ¿vale? bueno voy a ir un poco tirando esto porque me enrollo como tenéis el repo de todas maneras luego lo vais a poder mirar de temas de ortofotos esto os recomiendo que miréis porque publicó hace poco el Penoa el vuelo americano que se hizo en el 60 y pico y podéis comparar fotos históricas de vuestra ciudad porque hubo un eso no sé si era no recuerdo si era un bombardero o algo así el que hizo el rollete no me acuerdo de la historia ¿vale? pero que son fotos chulas para que veáis la evolución también un poco de lo que se podía en esa época lo que se podía captar y lo que se puede captar ahora ¿vale? bueno a ver voy a meter ahora mucha caña y mucho esto lo que os contaba en la parte de de optimización de 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 imágenes y del almacenamiento incluso de la compresión o sea para que os hagáis una idea que luego nunca se habla de pasta esto es lo que la toma de decisión que tuvo que tener ESRI ¿vale? para todo el tema de Amazon de cómo tiene que servir de los distintos sistemas de almacenamiento pues mirar todos estos parámetros ¿vale? para decidir cuál era el que más le convenía o esto la charla la podéis ver está la parte de si buscáis Amazon Earth ¿vale? o AWS Earth en los vídeos que hay está la charla completa que os recomiendo que veáis porque es una parte de infraestructura que nunca se cuenta ¿vale? y creo que es importante también tenerlo en cuenta porque esto por ejemplo en las startups lo veréis mil veces no, no tú chuta de la nube que lo hace todo a autoescala y todo sí luego cuando te venga la factura de Amazon me lo cuentas a ver cómo escala y a ver cómo escala tu presupuesto ¿vale? vale temas de joder es que voy fatal de tiempo me he enrollado cantidad vale la parte vectorial sería la parte de información un poco más más común ¿vale? ¿qué tipo de análisis os podéis encontrar ahí? por ejemplo población algo que sea digamos más cuantitativo y no tan cualitativo de una de una imagen esto generalmente luego se utiliza en procesos de enriquecer el análisis ¿no? con variables a lo mejor que no tengan que ver o sea quieres contrastar yo que sé demografía con tienes datos del censo tienes datos de los bancos utilizan por ejemplo el número de transacciones para hacer una estimación de en un determinado barrio cuánta pasta se gasta y saber dónde poner una tienda porque ese barrio hay gente que hace muchas transacciones cosas así ¿vale? todo eso os lo vais a encontrar en un formato vectorial ¿qué significa el formato vectorial? realmente muchas veces es un XML pero lo que es vectorial es como un SVG un SVG es un XML lo que tiene son unas instrucciones de pintar los puntos ¿vale? y la ventaja que tiene un vector ya lo sabéis es que escala perfectamente no pierde definición ¿vale? entonces evidentemente aquí tenemos los elementos básicos para un vector ¿no? un punto línea polígonos tenéis más formas geométricas pero básicamente a partir de esto podéis crear todas esas formas geométricas esa precisamente es el digamos la parte más natural que os vais a encontrar de un formato vectorial pero a veces oís lo del tema de vector tiles ¿vale? los vector tiles es dentro de un mapa sabéis que tenéis un mapa base el primero donde especificáis ¿vale? y dependiendo del tipo de estudio pues a lo mejor si vais a hacer algo de una ciudad no tiene sentido que mandéis las imágenes o sea un raster ¿vale? en el base map sino que podéis utilizar vector tiles ¿por qué es esto? porque todo el proceso de tiling de toda una zona hacer eso y procesar eso es un huevo de tiempo y un huevo de coste ¿vale? entonces en vez de procesar la imagen si puedes procesar vectores primero almacenamiento mucho menor mucho más ligero y luego con la especificación que sacó Macbox hace tiempo que luego se ha ido se ha ido evolucionando nosotros partimos al principio de la especificación de Macbox pero luego por necesidades nuestras evolucionamos a partir de la de Macbox otra distinta pero cosas que son también de temas de rendimiento del navegador ¿qué se utiliza? se utiliza al final protobuffers ¿vale? que es una tecnología de Google para mandar la información de esos tiles ¿vale? en binario ¿qué significa esto? está optimizado para que haya el mínimo trasiego a la hora de pintarlo que no tengas que hacer ningún tipo de traducción del dato ni nada por el estilo sino que lo mandes directamente además es luego más fácilmente comprimible menos ancho de banda más rápido ¿vale? y luego evidentemente tienes que tener WebGL por detrás para sacarle todo el partido ¿vale? y bueno el tabular bases de datos corporativas datos que tengáis pero que no tengáis geocodificados ¿vale? pero si tenéis un campo común con algo que sí que tenéis geocodificado ya podéis hacer ese ese join ese merge ¿vale? tener en cuenta que las bases de datos las geoespaciales ya sea Postgres con PostGIS ya sea la la base de datos que tenemos nosotros lo que tienen al final es la capacidad de hacer esas operaciones geométricas de un solapado una intersección un buffer un esto a partir de la información vectorial pueden hacer esas operaciones o sea vosotros imaginaros una base de datos ¿no? la columna tendréis unas columnas en las que tenéis geometrías que es lo que os decía que será un punto será un tal un polígono lo que sea pues cuando tú quieres decir oye dime estas dos o bueno estas dos propiedades ciudad mayor de mil habitantes y cuyo índice de yo que sé producto interior bruto de la ciudad sea X ¿vale? pues de todo el set que tengas de datos tendrás unos cuantos y luego para trasladarlo al espacio tendrás que utilizar esas columnas y hacer ese motor para hacer esa esa operación geométrica ¿vale? o sea evidentemente las bases de datos a las que estamos acostumbrados generalmente es texto lo que tratamos pero aquí hay una componente que también funciona ¿vale? ¿y cómo se consume todo esto? no es que cojas aquí las imágenes y te las pongas y ya está tenéis un montón de servicios generalmente quien estandariza todo esto es la OGG que ya lo conoceréis ¿vale? pero tenéis Future Service que son servidores de integridades Web Map Service Web Coverage Service Web Map Tile Services Geo Servicios ¿qué significa? o sea ¿qué diferencia hay entre un Geo Servicio y un Web Feature Service? librarnos del XML maldito el problema es que la mayoría de estos bueno menos el de las imágenes evidentemente pero la mayoría de estos servicios se consumen en XML SOAP yo no sé si habéis tenido que sufrir eso alguna vez ¿sí? y habéis tenido que hacer transformaciones XSLT por ejemplo para hacer cosas así es un puto dolor ¿vale? la la ventaja que hay es que ya la nueva especificación que ya saca la OGC la 3.0 ya empieza a poder utilizarse con JSON ¿vale? con lo cual va a ser bastante más cómoda nuestra vida ¿vale? y vale ¿por qué no os voy a poner prácticamente nada de código? porque entiendo que todos estáis acostumbrados a consumir un API sabéis leer una documentación y me parece un poco mongolo que os ponga yo mira el punto tal para esto el punto pascual para lo otro ¿vale? lo único que sí que quiero es que sepáis un poco lo que utiliza una de nuestras tenemos digamos esta es la API de Python pero luego para el producto que tenemos de producción cartográfica que es Warma PowerGIS Pro ¿vale? tenemos otra librería que es Arpy para hacer otra serie de procesamiento ¿vale? pero como generalmente vosotros vais a desarrollar y a no ser que vayáis a hacer toolbox de o bueno que hagáis plugins de QGIS bueno también podéis hacer cosas así pero vamos que esto es más digamos para todo lo que es las operaciones que lo podéis hacer con Python o yo yo por ejemplo soy más de Javascript entonces casi todo lo hago con la API de Javascript ¿vale? hay cosas que a lo mejor si no tenéis productos nuestros no os van a interesar para nada que son la parte de provisión de portales y todo eso o sea que eso si queréis lo podéis obviar ¿vale? pero sí que otra de las cosas que podéis hacer y que es importante la clave de esto es ¿habéis trabajado alguna vez con Jupyter Notebooks? ¿sí? vale pandas ¿no? vale lo que os he explicado de las bases de datos pues aquí lo que tenemos es la capacidad de recoger cualquier tipo de información y convertirla a un Spatial Data Frame ¿vale? que sería el equivalente si no trabajáis con nuestra tecnología a un Geopanda ¿vale? que no sé si habéis hecho alguna vez cosas con eso pero bueno que os permite hacer cierto tipo de operaciones espaciales ¿vale? o consultas directamente con los datos que recogéis aquí ¿vale? los notebooks a ver son una muy buena herramienta de comunicación de cara a trabajar con otra gente ¿vale? y en el ámbito científico se utilizan mucho porque además lo bueno que tienen es que son interactivos pero no todo hacerlo con notebooks por favor que hay cosas que no procesa un notebook bien ¿vale? hay mucha gente por ejemplo con R pasa la gente está flipada con R y R para hacer un análisis o un estudio estático está de puta madre para hacer luego cosas con R enganchadas a un servidor no tiene mucho sentido ¿vale? vale de todas maneras que esto porque me he comido el tiempo tenéis aquí os he dejado tanto la documentación como aquí tenemos podéis mirar directamente y podéis probar aquí directamente cualquier notebook de los que tenemos de ejemplo con casos de uso reales los que más podáis tratar vosotros ¿vale? o sea de análisis al final de evaluación de un incendio o de una inundación o de cualquier otro tipo de cosas simplemente porque lo veamos para que veáis que la la mímica de la API es es bastante sencillita ¿vale? siempre vamos a partir de un de un objeto general que es el GIS que nos tendremos que bien podéis utilizar esto para probarlo no tenéis que crearos usuarios ni nada por el estilo ¿vale? podéis utilizar la parte que tenemos de ArcGIS Online pero si queréis utilizar algo que implique geoprocesamiento o algo os podéis hacer una cuenta de desarrollador gratuita y tenéis como 50 créditos al mes y los créditos son la forma de computar las operaciones en plan puede hacer 10.000 geocodificaciones o tal no sé qué no sé cuántos ¿vale? pero vamos que para empezar a probar no tenéis que pagar nada aquí la regla de oro con ESRI es que pagas cuando despliegas y si vas a y si vas a hacer negocio con ello o sea las ONGs por ejemplo tenemos acuerdos especiales con ellos para todo el tema de licencias y luego si no si incluso no eres una ONG pero quieres hacer una prueba de concepto por ayudar a la sociedad porque te hace y es un proyecto chulo no tienes por qué pagar ¿vale? si es algo sin ánimo de lucro puedes utilizarlo ¿vale? vale solo una cosita más de cara a si hacéis trabajo con Data Scientist lo bueno es que podéis traeros parte de lo que es el tratamiento geospacial con nuestra API pero podéis utilizar luego TensorFlow Scientific Py con lo que más acostumbrados estéis en Python y más cómodos ¿vale? la gracia de esto siempre es lo mismo es si hay algo que no te lo cubre un geoprocesamiento y te lo quieres hacer tú te puedes bajar la imagen raster puedes coger hacer tu tratamiento de bandas directamente y poder hacer esos estudios al vuelo ¿vale? o sea que simplemente yo os pediría que le echéais un ojo ¿vale? y ya solo para para concluir a ver soy consciente de que yo trabajo en una empresa en la que muchas veces cuando se habla de licencias es muerte y destrucción no quiero saber nada de licencias yo lo único que os digo es que probéis la tecnología simplemente si queréis evidentemente que vais a hacer lo que os dé la gana ¿vale? pero que por favor no entremos en el manido debate una cosa es la ideología que tú tengas la forma de pensar que tú tengas que eres libre de pensar como quieras pero cuando hablemos de tecnología por favor hablemos de tecnología luego que no me cuadra no estoy de acuerdo con la filosofía de tu empresa no sé qué pues haz lo que te dé la gana pero no argumentemos cosas que no tienen que ver con tecnología y mezclemos las cosas es lo único que os pido porque es una cosa que yo he trabajado en una consultora de software libre y también lo he vivido desde el otro ámbito ¿vale? o sea que nada simplemente quería deciroslo porque no tengo muchas veces la oportunidad de hablar con tanta gente y por lo menos lanzar este mensaje y que por supuesto os dejo ahora aquí mi correo o si queréis os acercáis y esto que yo estoy precisamente para si queréis empezar a bichear con esto y en plan oye Jorge la documentación que tenéis me mola una mierda no me entero de nada pues aquí estoy yo para intentar que no sea eso un impedimento para que podáis probar la tecnología ¿vale? pues muchas gracias aplausos 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 aplausos